Hola, hoy te cuento de algunos regalos digitales para tu novio, tu novia, algún amigo o una amiga que cumpla años o que esté festejando algo por estas fechas. Así es que quédate hasta el final del video porque de seguro vas a encontrar alguna idea muy interesante como sorpresa. La primera idea de regalo va a depender mucho de sus gustos y de la atención que le hayas puesto últimamente. Trata de ser memoria y recuerda si te ha contado que ha querido tomar algún curso de algún tema en específico. Por ejemplo, maquillaje, cocina, fotografía, aprender a dibujar, aprender acuarelas. En base a estos temas puedes buscar algún curso digital y regalárselo. Si lo quieres hacer un poco más personal y bonito, pueden tomarlo juntos para compartir esta nueva habilidad. La siguiente idea es dedicarle una tarde de maratón con sus series o películas favoritas. Esto lo puedes hacer como un Netflix party o en alguna otra plataforma. Vean las series y películas al mismo tiempo y estén también en contacto, puede ser por una videollamada, para hacer algunos comentarios sobre lo que están viendo. La siguiente idea es regalarle alguna membresía de algo que le guste. Hay algunas páginas que tienen contenido premium que necesitas pagar algo mensualmente o anualmente para poder acceder a eso. Así es que pon atención a las páginas que visita continuamente, busca cuáles de estas tienen este servicio y evalúa cuál sería una buena idea regalarle. Otra opción de regalo virtual es un ebook. Muchos de los libros ya los puedes encontrar en estas versiones digitales. Elige uno que podría gustarle y regaláselo. En la descripción te dejo una lista de reproducción con algunas recomendaciones de libros que he hecho anteriormente. Hazle una videoconferencia con sus amigos y con las personas que quiere. Esto podría ser algo parecido a planearle una fiesta. Si no tienes idea de cómo, en la descripción te dejo algunos videos con muchísimos tips y opciones para hacerlo. Dedícale tiempo a una videollamada solamente ustedes dos. Puede ser que no se vean en físico, pero al menos el tiempo que dura la llamada, escúchala, platiquen de verdad, conecten, hablen de cómo se sienten en ese momento, compartan emociones. Seguramente esto los va a acercar muchísimo más. A veces un ratito con calidad de atención es el mejor regalo. Estoy segura de que hay muchísimas otras ideas de regalos digitales que podemos agregar a esta lista. Así es que si se te ocurre alguna, cuéntame en los comentarios. Nos va a servir mucho a todos para seguir dándonos ideas. Sígueme en Instagram, en Facebook, en Twitter y aquí en YouTube como Hablo Bajito. Comparte este video con tus amigos, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.